Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a por la revancha o a la revancha del segundo gimnasio Y bueno muchísimas gracias a todos por los consejos que me disteis y hay menos problemas o eso espero Ya que me diste los consejos y no he conseguido encontrar a Cuban que es el ideal para este gimnasio Pero he encontrado a otro, solo me ha salido una vez y ha sido a la primera y después en la misma zona no me ha vuelto a salir Se ve que está muy bajo el ratio y es Aaron, lo he capturado con una Churro Ball que me dieron 30 Y creía que me han dado una pero han sido 30, así que como veis lo he subido a nivel 25 y es tipo acero Así que no me va a poder envenenar ningún Pokémon de esta malvada líder de gimnasio Así que vamos a empezar, no sé si empezar con él o no, vamos a empezar con él Y a los demás los he subido a nivel 23 por si acaso para que puedan hacerle algo A Aaron los he subido al 25 exclusivamente para que aprendiera el ataque de cabeza a hierro Sé que los ataques de tipo 0 no son super eficaces pero son neutros con lo cual viene muy bien Y también tenemos un ataque de tipo arena que es mus slap pero quita muy poco Quita muy poco así que bueno, por si acaso seguramente quiten poquísimo que sea super eficaz Ya que no tiene, está a favor ni nada de eso Pero bueno dicho esto vamos a empezar contra la revancha de la líder del gimnasio Así que vamos a por ella Vale, vamos allá a ver Que son, son 4 Pokémon y son todos super fuertes Vale, como veis tenemos aquí esta que también es tipo siniestro Pero de momento no me da, no le tengo miedo No le tengo miedo de momento, vamos con cabeza a hierro Vamos allá Vale, perfecto, le quita bastante Vale, no usa él, no ha usado él el mismo ataque Disparo lodo, no ha bajado un poquito la precisión Pero no pasa nada Vamos con una garra metal, bueno a ver si no Que me gustaría que usara algún ataque para, bueno algún ataque en un objeto Por ejemplo la super poción o algo de eso Pues básicamente para recuperarse ese nivel Vale, Croakown, creo que es de tipo lucha también Croakown es de tipo lucha si no recuerdo mal, veneno lucha Vamos a sacar a Swillow Ya que lo he subido al nivel 23 y al 22 como ya sabéis pues evoluciona Así que ahora es un poquito más potente este Pokémon Vale, vamos allá Y vamos con un ataque ala Vamos con este ataque ala Vale, voy a quitarle Ahí está, se lo carga de un solo golpe Ahora sí que sí, esa revancha va bien pero que bien Y como veis no solo he usado lo que he usado Por así decirlo, que es decir, que no solo he usado los mismos ataques Que diga perdón, no solo he subido el mismo nivel a los Pokémon O los niveles, 3-4 niveles Sino que he metido a alguien nuevo al equipo Porque aunque lo subiera mucho el nivel Pues al fin y al cabo no aguantarían Tossapet, Tossapet Que Tossapet, vale Pero te voy a sacar, es que no sé, creo que de tipo siniestro también Eh, pero no lo sé A ver, no sé si es veneno siniestro, creo que sí Vamos, sí Vale, Tossapet, no Tossapet El Pokémon es tan potente Que me he equivocado, me he confundido con otro Pokémon Vale, a ver cuánto le quita Eh, doble patada Vale, no le quita nada Está claro No es muy eficaz porque me he equivocado Vale, cuidado con esto Porque se baja la velocidad Y se sube el ataque Y la defensa Así que vamos a cambiar ya de ya Vamos a cambiar ya de ya a Aaron Pero corriendo porque si no volvemos a perder Me he confundido el Pokémon Vale, otra vez hace lo mismo Así que al subirse tanto la defensa física Pues es un problema Así que vamos con esa cabeza hierro Y como veis ahora que ya se esté subiendo muchísimo La defensa y el ataque Pues ya le quitamos bastante Aunque cada vez Ya, ya le ha quitado Le ha quitado ya muy poco Y no para de usar el Serkurs Esto es que así va a ser imposible, eh Así va a ser imposible Porque es que Le vamos a quitar nadie menos Vale, continúa Continúa haciéndolo Es que así es que Es que no se puede hacer nada Ni si mato va a tener super poción Y demás Vale, perfecto Ahí está, crítico Con el crítico sí que se puede hacer Lo malo es que ahora Seguramente va a usar Seguramente se va a usar algún ataque En la super poción Ahí está, eso es el problema Y sin crítico no se puede hacer nada Sin crítico va a quitar 5 PS Y sigue subiéndose En la defensa Así que eso es imposible Es imposible Lo ideal sería por ejemplo Algún ataque Que envenenar al Pokémon Pero es que tampoco hay de eso Vamos a ver Mood Slug Que es especial Vale, pues le quita bastante más Mood Slug Y como veis No nos afectan sus ataques Ahí está Perfecto Le bajamos la precisión Y no tiene ataques Para hacernos nada Y esto pues la verdad Es que le quita bastante Bastante Lo malo es que Como se nos acabe No use Otra super poción O algo de eso Pues ya sería Un problema Vamos con Garra Metal Lo malo es que Tengo ataques Que son físicos todos Y le quita Muy poca vida A ver el hiper colmillo Este Vale, este parece Que quita un poquito más Pero tampoco mucho Vale, vamos a testear El siguiente ataque Se va a quedar en rojo Al quedarse en rojo Vamos a ver Si vuelve a usar Una super poción O no Vale, parece ser que no Y esto está Solucionado Este Pokémon Está debilitado Como veis Ha sido muy complicado Todo Pero finalmente Lo hemos conseguido Vale Marain Mariani Pues no sé Que Pokémon es Ahora mismo No se me viene a la mente Marain Vamos a Vamos a sacar a Pimplo Por sacarlo A ver Es que ahora mismo No me acuerdo De este Pokémon Exactamente cuál es Vale, Marain Vale, este es su último Pokémon Está en nivel 18 Así que no creo Que haya ningún tipo De problema Vamos a hacer esto Porque tiene pinta Va a ser tipo Tipo agua Vale, tóxico Tipo agua veneno Tiene esa pinta Pero bueno No me importa Yo creo que Pimplo Aunque esté envenenado Se lo puede cargar fácilmente Vamos a ver si agarra metal No, agarra metal no es muy eficaz Vale, da igual Ya que ahora después Vamos a sacar A Lusión En el caso Que me lo debilite Ya que Rayo Burbuja Le quita bastante La verdad Vale, ahí lo tenemos Rayo Burbuja Musa Puya Nociva Y vamos con otro Rayo Burbuja Vamos a ser crítico Actívate la habilidad Sí, se activa la habilidad Así que ese Marain Acaba siendo debilitado Voy a buscarlo Por ejemplo Ya que hoy no hayamos Prisa Hemos ganado Y tengo la curiosidad De saber De dónde es Porque no No me sonaba Ma... Marianie Pokémon Vamos a ver Qué Pokémon es A ver si me carga esto Vale, lo dicho Es tipo Veneno, agua Introducido La séptima generación Es que no me sonaba mucho Pero sabía yo Que era tipo agua Como ya lo habéis visto Y también tipo veneno Obviamente Pero bueno Ahí está Marianie No es No es un Pokémon Muy complicado La verdad El Toshapaz Ese ha sido el peor Ese ha sido el peor No quiero verlo nunca más No quiero verlo nunca más Seguramente que un terremoto Va afuera Pero claro Si no tenemos terremoto Pues qué vamos a hacer O algún ataque Bomba lodo Bomba fango Cosas así Ataques de tipo tierra Pero que sean especiales Porque con el Curse Ha sido Espectacular Espectacular Cualquier lo debilitaba Vale, pues Ya está Vale, ahora viene otro ¿Este quién es? ¡Ey, tú! Vale, nos da la enhorabuena Y dice que vayamos a los Pokestudios Así que tendremos que ir Digo yo Vale, ahí está Dice que su antiguo trabajo es allí Vale, vamos a ir a los Pokestudios A ver esa zona A ver qué hay allí Aquí esto se ha quedado sin música Sin nada Es claro, normal Hemos roto la banda de rock ¿Qué música va a tener? Vale, pues Perfecto Ahora este quién es Vale Nos habla de Magnemite Nos da más Pokéball Como de otras 30 Me quedo flipando Me creía que yo se iba a ir O que no iba a decir algo Vale, nos dice algo de Magnemite Sí, lo he estado buscando Y ha salido antes A ver dónde están las Pokéball No, no nos ha dado una Como veis Miradlos Me han dado 30 Para que veáis que no he engañado 29 me quedan A la primera se ha gastrado Bueno, en verdad Lo he dejado muy en rojo Vale, vamos a curar Y vamos a los Pokestudios Que no sé dónde están los Pokestudios Pero vamos ahora Después No sé La verdad es que Aaron Me ha gustado mucho Como lo ha hecho en el equipo Así que No sé qué hacer La verdad es que Bulpys está bastante bien Y sé que os gusta mucho Pero es que Aaron lo ha hecho muy bien Aaron no lo voy a dejar Y por ejemplo Rogroof No es que me guste mucho Pero Aquí necesitamos Esto Este Este Y este Lo necesito Y este también Rogroof Es que no me gusta Lo digo así Pero es que Decís que es muy interesante Pues nada Lo dejaré Es que no sé No sé exactamente Qué hacer Pero de momento Vamos a dejar a Bulpys A Lola ahí Después ya lo sacaremos Y bueno Que no sé Lo puede evolucionar Pero es que Si no No va a prender el ataque Es la evolución Se rompe la cadena Y entonces Es un problema ¿Dónde están los Pokestudios? Eso no tengo ni idea ¿Dónde están los Pokestudios? A lo mejor es aquí No Esto tiene pinta de ser una tienda O a lo mejor A lo mejor los Pokestudios Están en otra ciudad Aquí seguramente Muchos de vosotros Estaréis riendo No se acuerda de nada De Pokémon blanco y negro Y yo no No me acuerdo Vale Aquí hay un mar Eh Vean la que sí Sí tengo talento Sí Vale Ah Que tenemos que luchar Bueno No pasa nada Madre mía Veo Macho Bueno Nivel 17 Mero cargo Ya está Porque me da pereza Cambiar de Pokémon Vale Se va a subir El ataque Sí La defensa Va Bueno Ah Que tiene super pociones También Vale Le hago yo ese ataque Digo Vale Bueno Le hago ese ataque Porque Aunque no sea muy eficaz No me diga Se queda un PS A un PS Digo Aunque no sea muy eficaz Pues lo debilito Te imaginas que tiene otra super poción Ya no caes a breva Vale A ver cuál es el siguiente Pokémon Si saco Va Va a sacar Pokémon de tipo Lucha Vale Pues Swillow Se va a poner huilapotas Se va a hinchar Vale Midimite Machan La evolución de Midimite Está Está bastante bien Muy buena No sé si Os suena Mr. Relax No lo sé Yo creo que sí Os suena Mr. Relax De De Folagor Vale Era cuando yo veía las series Algunas horas Ya no tengo tiempo Ni de verlas Ya bastante Tengo que grabar las mías Es crack Vale Son todos tipos Lucha Así que no hay ningún tipo De problema Vale Me baja el ataque físico Eso a lo mejor es un problema Para debilitarlo De tan solo un golpe Un turno Como veis Pues así no ha podido hacer Y cimato Se está boteando El ataque Y la defensa Física Que nosotros vamos por físico Y eso es un problema Es que no lo vamos a Ni de otro golpe Lo debilitamos Lo que es que nos ha debilitado Nosotros Vale Vamos a sacar a Rockroof A ver que puedo hacer Y vamos a meterle Un Un Bite Vale Digo Por si Sí Pero ya sé Que no es No es muy eficaz Ha fallado La avalancha Madre mía Se lo ha cargado Para que lo habré sacado Venga Ya Ya vamos a jugar bien Ya veréis Ya veréis Como esto Sí No voy a reír De mí Vale Usamos picotazo No lo va a debilitar Porque Pues ya está Ahí con picotazo No tiene ningún problema Era para Digo Pues para usarlo también Y que suba algo de nivel Pokémon tipo roca No está mal Pero es que no No ha podido ser Y Pokémon de tipo volador Pues solo me queda Pimple Como podemos comprobar Bueno tipo volador Que tiene ataque tipo volador Creo que no es tipo volador Encima Tienen vallas La verdad es que esto Es súper complicado Todo Y nos meten unos ataques Y unos golpes Flipantes Vamos a ver si Rayo Burbuja le quita algo más Que picotazo Sí Le ha quitado más Porque estoy usando Rayo Burbuja Y a lo mejor No es lo suficientemente Pues bueno Para eso Vale vamos a hablar Con esta gente No quiero luchar Vale dice que están Conectados y demás Eso de los Pokestudios No sé dónde está Decidme en los comentarios Porque en el siguiente episodio Vamos a los Pokestudios Porque aquí no hay nada Nada marcado Como Pokestudios Ni a lo mejor Está la siguiente ciudad Puede ser Porque el edificio más grande Es este Y aquí no hay nadie Aquí solo hay un aduino Que ya estoy hablando Con la gente Y demás Así que exactamente No sé yo Dónde están los Pokestudios Eso a lo mejor Aquí Que está al lado del gimnasio No aquí hay un payaso De esta Aquí tampoco Si es que me acuerdo Yo que hablé con toda la gente Me acuerdo yo Aquí no hay nada Esto es La fábrica Que la fábrica No se puede hacer A ninguna casa Ni nada de eso Así que bueno Pues Creo que vamos a dejarlo Por aquí Y continuamos En el siguiente episodio Y ya me decís Me decís O decís O decís O decís O decís Dónde están los Pokestudios Así que curamos los Pokémon Para dejarlos listos Para el próximo episodio Y ahora sí que sí Como siempre Ya sabéis Que podéis apoyar Con ese pedazo de like Porque se me ha olvidado decirlo Al principio Se me ha olvidado decirlo Y ahora ya no dejáis ningún like Porque Empiezo el día Y digo Va a costarme Cuando ya sabéis Cuando me acuesto Leo los comentarios Y los contesto Y digo bueno Solo 20 likes Al día siguiente ya tiene 40 Pero es que hay que darle like Para continuar las series Así que bueno Lo he dicho Y ya sabéis Que si es nuevo Pues también puedes darle al botón De suscribirte Si te gusta mi contenido Así que ahora sí que sí Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós